Regresamos a la chía, ya vemos que estamos en el número 12 Ahí las palmas, los aplausos preparados para seguir en esta segunda ronda Hemos concluido las reglas de seguridad para que todos ustedes Con los servicios, se estén muy cuidados y sean un domingo de mucha fiesta Tenemos aquí a Camila, el sonido del índice Ahí viene Camilita, lo que sale en el número 15 En el número 12, Armando Rafael de Práximo Nuevamente se enfrenta a Pacífico de Práximo Vamos a ver, ¿quién está la competencia? ¿Quién está atenta? Son bastones de segundos que tienen que tener en la acción Para que salgan, pilotos recuerden que pueden pasar por su ticket Para que sepan la velocidad y el tiempo que hicieron Camilita, nos resisten los, nos va a dar un saludo ¿Verdad Camila? ¡Que me quedes de paz! Gracias Camilita, es una felicitación por el 25 años Vamos a ver, vamos a ver si la velocidad le alcanza Porque el tiempo de reacción no fue En el número 49, vamos a la mantenida Amando de Pachuca Están de esta unidad potente Buscamos con Pacos, una vez de reacciones listas Vienen a probar Estamos listos, están listos el sensor Ustedes se cuentan de la legalidad Al prender de los dos lados Gustavo Valdera, en el núcleo derecho A ver si es importante, su reacción fe Para poder ganar En el 24 Con el 24 Juntos, échalos un tablito a Camila Eso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!